Los últimos días en el estudio, antes del confinamiento, estaba inmerso en trabajos de gran formato, dibujos de mi serie de disecciones anatómicas de objetos relacionadas con imagen y sonido. Entonces tomé la decisión de recogerme en casa junto a mi familia, recogí un caballete de mesa, papeles, acuarelas y pinceles y monté mi estudio improvisado en la mesa del comedor. Recordé una serie que había comenzado a concebir a principios de 2019 y pensé que era ideal para desarrollarlas en casa. He estado trabajando en estas acuarelas basadas en investigación sobre cultura material. Todo comenzó con la creación de mis archivos digitales de objetos para los dibujos de la serie de acumulación. En el caso de estos nuevos trabajos, he estado compilando figurillas que encontradas en internet para crear esta simbiosis entre el género del retrato y la naturaleza fuerte. Cada uno de estos dibujos, 8 x 12 pulgadas, tiene el mismo tamaño que en la pantalla de mi computadora y se basan en las capturas de pantallas tomadas a estas imágenes. He ido construyendo un mosaico de personajes de origen y significado diversos. La serie que aún está en proceso se titula Screenshots. Aún me encuentro inmerso en este trabajo, ya que es una serie en construcción. Está concebida para mostrarse lo mismo de manera individual que en grupos. Ya he realizado unas 35 acuarelas y me encantaría llegar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!